La última competencia, el premio 206 años de Carmelo, sale ahora a tomar la delantera con medio cuerpo de ventaja, el competidor número 7 Copa Evino, segunda ubicación para el participante número 10 Brickle, tercero corre a varios cuerpos, el competidor número 6, Isidoro Cañones, los competidores de esta última competencia, van llegando ya al codo y comienzan a transitar por el mismo, un cuerpo de ventaja, lleva el participante número 7 Copa Evino, sobre el competidor número 10 Brickle, a la tercera ubicación corre el participante número 8 Bien Bohemia, a la cuarta ubicación corre el competidor número 11 Dámelo, a la quinta ubicación corre el competidor número 4 Veleta Cómica, los participantes de la última pasaron por el boquerón de los mil y van a hacer su ingreso ahora al tiro derecho final, Brickle en la delantera por el interior de la pista corre el competidor número 7 Copa Evino, medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 10 Brickle, a la tercera ubicación corre el participante número 8 Bien Bohemia, últimos 300 metros para el disco y en la delantera lo hace por el interior de la pista el competidor número 10 Brickle, segunda colocación a dos cuerpos corre el competidor número 8 Bien Bohemia, a la tercera ubicación corre el competidor número 7 Copa Evino últimos 120 metros para el disco, en la delantera lo hace por el interior de la pista con amplias ventajas el participante número 10 Brickle, segunda colocación para el competidor número 8, tercero el 7, cuarto el 9, cruzaron el disco Brickle, segunda colocación al converso entrela conty imprintوي nueve sin nerez. Inhiro�� Brickle, segundo lugar .... Gracias. 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 Gracias.